La detención de Gavino Sierra Santana, presunto líder de los Viagras en el estado de Michoacán, junto con otros ocho implicados en acusaciones de delincuencia organizada, desató la reacción de un grupo delictivo que bloqueó carreteras e incendió autos. En distintas carreteras de la llamada Tierra Caliente, medios locales informaron que las salidas de Apatzingán fueron las principales afectadas, donde tomaron vehículos de particulares y camionetas repartidoras para bloquear e incendiarlas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.